Después de varios años, la Corte Suprema de Justicia aceptó los testimonios de los excomandantes Carina y Rojas a favor de Javier Cadavid. Las pruebas, según su defensa, servirán para que se revoque la sentencia de 23 años que pesa sobre Cadavid, a quien condenaron por ser, según la justicia, colaborador de esa guerrilla. Cadavid era propietario de la distribuidora Venus, un almacén de víveres y otros insumos que a comienzo de la década de los 80 instaló en el corregimiento Puerto Venus, donde además tenía injerencia el Frente 47 de las FARC. Uno de los servicios que ofrecía Cadavid era el de la corresponsalía bancaria, por lo que varios lugareños hacían uso del mismo, que fue aprovechado por Rojas para el cobro de extorsiones y vacunas a ganaderos y transportadores de la región. En el fallo se precisa que los exintegrantes de las FARC reconocieron que el ahora accionante nunca perteneció al grupo insurgente y tampoco conocía el origen ni destino del dinero que se recaudaba a través de su establecimiento de comercio. Aunque las pruebas se conocían de tiempo atrás, solo hasta ahora serán tenidas en cuenta en el expediente. El fallo que condenó a Cadavid fue proferido en abril del 2009 por un juzgado penal de Manizales. En 2011, el tribunal de esa ciudad confirmó la pena y en 2012 no le aceptaron un recurso de casación interpuesto por la defensa. A consideración de la defensa, los elementos aportados permiten una juiciosa apreciación del testimonio. En la búsqueda de corregir el yerro judicial y reivindicar la inocencia y la libertad del señor Javier Cadavid.